A ver, solo de las chicas, solo de la regazzi, chicas, ¿dónde están las chicas? Chicas, regazzi, ¿dónde estáis? A ver, solo de la gente de España, en la gente de España, ¿dónde estamos chicos? Y también hay una 27 regazzi, ¡Olé! 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 A ver, la gente de la Suni, people from Suni, where are you guys? Ok, diez segundos y empezamos con la espuma. ¡Diez! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Los! ¡Uno! ¡Espuma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!